a ver mis guaches hijos del cocho cuando una mujer les dice que necesita tiempo que quiere estar sola que no la busques saben eso que quiere decir guaches eso quiere decir que ya tiene otro güey que le anda re empujando los frijoles o sea que ya tiene otro picador que ya tiene otro vato que le anda matando el gusano la rana el grillo la guajolota y hasta la cotorra eso es lo que quiere decir porque una mujer cuando te quiere de verdad una mujer no te pide tiempo una mujer no te pide que la que quiere estar sola entonces déjese mendejas pendejadas guaches cuando una mujer les diga eso definitivamente olviden de esa mujer guaches porque automáticamente ya valieron riata guaches o sea ya valieron verga y es la neta guaches y es difícil guaches y es duro y está cabrón verdad pero esa esa es la verdad cuando les pase eso guaches busquen de volada otra vieja no se queden esperando a esa vieja porque esa vieja no va a regresar guaches ya no va a regresar nomás los va a dejar ahí esperando como tontos a lo mejor meses semanas y ustedes van a estar es esperanzados a que algún día esa mujer les va a volver a hablar guaches no sean tontos guaches no sean tontos este